... Bueno, y uno de los culpables también después de hablar con Margené, Flavio Alonso. Flavio Alonso hace algunos años que no compite, hizo un paréntesis definitivo yo creo en el mundo de la competición, pero un piloto que nos dio muchísima alegría en los Rallys Canary. Yo creo que hemos vivido con él, bueno, en la carrera de campeones como nombraba Margené, ni les cuento, ¿no? Llegó, pues, estar en la semifinal de la carrera de campeones, luchar con todos aquellos pilotos del Wally Car, de la Fórmula 1 y demás. Y Flavio Alonso ha sido una estrella del autonismo canario. Flavio, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bueno, un proyecto importante hoy presentando la Nissan Micra, segunda Copa Nissan Micra Canaria, y en las dos has estado tú. Efectivamente, digamos que yo soy el director deportivo y técnico de la Copa Nissan Micra. En principio, bueno, hemos hecho un esfuerzo tremendo en tener un coche de sensaciones racing. La marca no se conforma con que el coche tenga sensaciones de sport, no tiene ningún sentido. Entonces, a este nivel le hemos hecho un esfuerzo económico tremendo en dotar a este coche de las primeras marcas, de los primeros componentes que están en este momento en el Wally Car. La joya de la corona de este vehículo, de este Nissan Micra, va a ser la caja de cambios. Tenemos una caja de cambios de relación cerrada, de piñones rectos, y es la misma caja de cambios que montan los R1, los R2 y los R3. En el sistema de frenado tenemos una pastilla de freno que está en este momento en el Mundial. Es la pastilla de freno que ha sido campeonada en el mundo de constructores. Igualmente, en suspensión, hemos llegado a un acuerdo con una marca que está en el campeonato de Europa de Rallys, en el ERC. Y a partir de aquí se ha hecho un kit específico para este coche importantísimo. En el motor también hemos aumentado 20 caballos la potencia, es decir, que tenemos la misma potencia del coche de hace 10 años, que era 110 caballos. En este coche volvemos a tener 110 caballos, con la suerte que este coche pesa 20 kilos menos. Hay temas de dinámica vehicular que los pilotos no lo tienen en cuenta, o no lo tienen de todo en cuenta. Y Mark le da mucha importancia al centro de gravedad de un vehículo. Este coche se trata del coche en su segmento más ancho y más bajo. Por tanto, tenemos una base buenísima de este vehículo. Para que tengas una referencia, Cecilio, es 10 centímetros más bajo que el coche anterior de la Copa Monomarca. Este coche va a tener un paso por curva, una velocidad de paso por curva importantísimo. El coche va a tener muchísimos componentes que lo van a hacer un coche súper competitivo, estamos convencidos. Pero no solamente es importante el tema preestacional. Una Copa Monomarca no sería potente si no tiene un nivel de premios importante. No sé si está mal o bien que yo lo diga, pero a nivel de premios, la Copa Nissan Micra vuelve a estar por encima de la competencia. Y esto es importantísimo. La marca reparte 61.000 euros de premio al año. Esto es importantísimo para que el piloto se logre autofinanciar y corra casi sin poner dinero de su bolsillo. Hay que tener en cuenta que al primer clasificado recibe 1.800 euros por carrera. Y a final de año recibe 3.000 euros. Matocientos de prima, perdóname. O sea que estamos hablando que al final pueden ser 9.000 euros por carrera al primer clasificado. La parte de cuidado al piloto, de mimo al piloto, sigue siendo potentísima. Yo tengo muchísima deformación profesional como piloto, obviamente. Fui 17 años piloto de rallies. Y la Copa está enfocada de manera descarada y con mucho descaro al piloto. A este nivel yo asesoré a Nissan y le dije que tenía que ser igual casi 10 años todo el tema del área de descanso, el área de catering, el área de información online al piloto. Y obviamente el apoyo técnico de tener un servicio de recambios a nuestra disposición, un servicio de neumáticos a nuestra disposición. Queremos, Cecilio, que el piloto esté súper concentrado y solamente se ocupe de correr, de hacer buenos tiempos y de ganar.